Y bueno, click agados y click agadas, seguimos con las reacciones de los trailers del State of Play de ayer, 2024 Y el otro juego que me tiene muy interesado es el que se llama Judas, o Judas, como lo quieran llamar, que es el man que creó Bioshock Entonces vamos a reaccionar juntos a él 3, 2, 1 Ah, Bioshock Esto no sé si es una exclusiva 3, 2, 1 Cada pensión que nunca ha tenido Tu amor Ok Parece un poco a Tomic Heart, no? Tu odio Estamos plantados en tu cerebro como un árbol en un jardín ¿Qué te harías de ti para ti? Nosotros sabemos la respuesta a esa pregunta No, nada Tú eres el frío en una pota Se parece a Bioshock Infinite No sabes lo que está sucediendo Pero estoy aquí para te liberarte Si te gustas O no Para ti Tú eres el frío en una pota Perfecto Y tú eres el frío en una pota ¡Copyright! Segurado Ya en esa parte Me toca dejarle el volumen Bueno, tenemos un poquito de gameplay Play Ok Judas Bueno, no entendí nada de lo que acabo de ver Solo que se parece un poquito a Bioshock Vamos a analizarlo un poco más de cerca A ver qué Bueno, vemos que es en el planeta Tierra, creo O en esto, esta base espacial, lo que sea esto Creo Esto me parece mucho Atomic Heart Con los robots Judas No me interesa ver la parte de gameplay Bueno, creo que esta es la protagonista Una protagonista mujer No como los Bioshocks anteriores Siempre fueron hombres Sí, sí, sí Bueno, y aquí podemos ver un poco del Escenario Robots Como en amigos, no sé Y esta, no sé por qué le hace el spray en la ropa No sé, no tengo ni idea Pero sí, muy parecido a Bioshock Bueno, eso es en el espacio Creo Mentiras que ni sé No sé, todavía está en desarrollo para el Playstation 5 Como dice Pero va a salir por las otras plataformas o no The Q Interactive, PlayStation 5 Esto va a apuntar que va a ser una exclusiva yo creo A ver qué dice la gente Sí, Bioshock 4 Vamos Recuerdo un poco al Bioshock Lo que yo acabo de decir Sinceramente me llamo la tenista Si lo voy a ir apuntando a la lista que queda Bueno, este video de Playstation en España Como que no tiene mucha gente comentando Pero aún así Es que acaba de salir hace dos horas Lo acaban de subir hace dos horas Ok Bueno Igualmente Sí, no sé Tengo que ver más gameplay Sí Por ahora no Me sigue gustando más Death Stranding Es decir Tengo mucho hype por ese Y bueno, clic agarras y clic agarras Vamos a dejar hasta ahí Qué tal les parece este trailer de Judas o Judas Como lo quieran llamar Suscríbanse Denle like Compartan Y nos vemos en la próxima Chao